Dios les bendiga, les habla el pastor Alexis Cortés de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén de Turmero, Estado de Aragua. También presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas del Estado de Aragua, ACIVA. Desde nuestras instituciones le damos muchas gracias a Dios por estos 40 días de evangelismo que estamos teniendo en todo el territorio nacional. Por eso quiero invitarlos a participar, a formar parte activa de este trabajo tan hermoso que Dios está haciendo en nuestro país. Nosotros desde Aragua les bendecimos y queremos invitarles a estar en contacto con cada una de las actividades que se estarán haciendo durante esta jornada tan especial. Dios les bendiga, firme y adelante.